Pues no, no tenía muchas más cosas preparadas, pero sí que te quería preguntar antes de despedirte y dejarte ya en paz, se me acaba de ocurrir, que tú combates mucho las pseudociencias a tope, desde los divulgadores que más que ha añadado, hemos comentado la homeopatía, muchas otras, ¿cuál es la pseudociencia que más rabia te da? ¿Así en general? ¿Y luego cuál crees que puede ser la más peligrosa o en general? Porque sabemos que hay pseudociencias o formas de pensar, como el tema, no sé si entra como tal en pseudociencia, imagino que sí, ¿no? El terraplanismo, al final estás creyendo en si es pseudociencia, ¿no? Que como se dice mucho, no hace daño a nadie, que bueno, que es un poco inocua, pero cuando nos metemos en salud, en temas ya más chungos que sí que afectan a la salud de la gente, la homeopatía también puede ser preocupante, ¿no? En cuanto a que, obviamente, si dejarte de tomar la medicación y tal. Yo creo que la máxima de la rabia me da es la homeopatía por todo lo que ha crecido, es decir, normalmente la gente tiene la consideración de pseudociencia como algo marginal, en plan de, claro, el chamán del pueblo, no, no, ojo, la homeopatía está en las farmacias, que mira sin ser nada cuánto ha avanzado, entonces, creo que la que más rabia me da es la que más ha evolucionado, la que más se ha colado hasta la cocina y la que la gente aún considera en plan de, ah, pero, ¿la homeopatía es pseudociencia? O sea, fíjate si han hecho bien su trabajo de marketing, que la gente aún duda. Entonces, a mí sería esa la que más rabia me da. Y en cuanto a peligrosa, yo creo que los curanderos contra el cáncer. Sí, es que la homeopatía da mucha rabia, está muy presente, pero quizá en cuanto a peligrosidad hay otras que son más chungas, no es tan peligrosa, al final son caramelos, pero, pero bueno, tiene implicaciones. Claro, pero azúcar, es agua con azúcar, entonces, realmente no es peligrosa en sí, es peligrosa por omisión, es decir, si tú tomas homeopatía, cuando en realidad tendrías que estar tomando tu quimioterapia, pues sí, claro, lógicamente que es peligrosa. Pero yo creo que, sinceramente, la pseudociencia más peligrosa es la de los curanderos, que tratan temas muy gordos, muy muy gordos, y que deliberadamente le dicen a sus pacientes, no vayas al médico. Trátate con esta alergia, con el dióxido de cloro, con su puta madre, pero en plan de, yo te trato, no necesitas ir al médico, porque hay muchos que te dicen, tú sigue yendo al médico, sigue haciéndote, pero además me sueltas aquí 50 pavos cada semana, porque yo te hago aquí la pachamama. Y dices, vale, estás estafando a una persona, le estás quitando el dinero, pero no le estás matando, no estás perjudicando su salud tanto, pero si hay un curandero que te dice, no vayas más al médico, ni se te ocurra ir al hospital, yo te lo trato todo, eso es lo más peligroso, porque te estás poniendo en manos de un magufo. Y eso solo tiene un final posible. Sí, no, no, totalmente. Al final es que hay tantas pseudociencias, y bueno, y muchas que seguramente yo no tenga en mente, pero quizá ese es el mayor problema, ¿no? Cuando el curandero ya sea, incluso yo creo que puede haber gente, no que se lo crea, porque hay una base de estafa total, y de que, a ver, yo no sé, no me entra en la cabeza que cualquier persona que haga ese tipo de cosas crea ciegamente en que la alergia te puede curar de algo. No sé qué tipo de pensamiento hay que tener tan anticientífico para creerse todas esas cosas tan ciegamente. Yo creo que es más una cuestión de, sí, de estafa, no sé si habrá gente que de verdad sea... Es un debate, claro, que es ignorantes o gente de negocios. Es decir, te encuentras con mucha gente que tiene buena intención, pero creen chorradas, en plan de, vale, yo te pongo las manos y eso te alivia el alma, que dices, bueno, de acuerdo, esta gente intenta ayudar a su manera, pero le da para lo que da. Pero es que hay gente que sabe perfectamente que sus remedios son nada y te los vende. Y esos, o sea, esas personas no son ignorantes, son psicópatas, porque están jugando con la vida y con la salud de la gente para quitarle su dinero. Y a esos hay que meterlos en la cárcel, simplemente. ¿No crees que llegue un punto en el que de estar tanto en la mentira, en esa farsa, se lo llegan a creer de verdad? Y que llegan a creer que... Es un debate interesante que da para otro directo, ¿eh? Da, da para mucha tela. Es que, no sé, es un tema que yo en la pseudociencia también me he reído mucho de la homeopatía y tal. En nutrición, en alimentación... Claro, es que si no te ríes, por lo menos sacarle la risa a la parte positiva. En nutrición, así en alimentación, no sé si hay tantos pseudociencias. Bueno, al final es que hay muchas dietas que se les dan demasiado bombo, más del que tienen. Pero claro, la nutrición ya sabes que es una ciencia muy chunga y muy jodida porque hay la evidencia justa. Muy joven. Muy joven. Es muy difícil justificar o apoyar según qué afirmaciones, siempre hay que andar con pies de plomo. Y lo que hoy parece que no funciona, mañana puede ser que sí funcione. Entonces... Sí, y hay muchas cosas que están ahí en la brecha, en plan de se necesitan más estudios, ayuda intermitente, sí, no, depende cómo. Claro. Pero que, claro, luego hay gente que se aprovecha porque hay cosas muy lucrativas. O sea, tuvimos la puta dieta Dukan y no sé qué. O sea, hemos tenido un montón de movidas con el tema de la nutrición. Porque hay gente que ve la oportunidad de montar negocio, de lucrarse. Pero, en fin, eso es un poco la definición de negocio pseudocientífico. No sé cuál es la evidencia, pero yo voy a sacar tajada de esto. Herbalife, Naturhaus, batidos detox y todo lo que quieras. En plan de, me aprovecho que no está muy claro para colárselo a la gente. Y para cobrarle 20 euros por batido detox.